Que merece que te vi Tus ojos profundizanme sin ti Tal vez parecía un poco tonto Rugar como un loco Que fueras mi novia Pues no quise dejarte ir Gracias por estar aquí Tú eres mi mundo, mi razón cada día Sabía que eras tú El amor de mi vida Quiero pedir camines de mi mano Yo sé que no soy perfecto Mas tú eres mi complemento Jamás quiero irme de ti Gracias por existir Hoy quiero sellar nuestra historia de amor Jurar ante Dios y ante todas las cosas Que te amaré para siempre Mi marina hermosa No puedo vivir separado No puedo vivir separado de ti Gracias por existir Gracias por existir Gracias por existir